hola qué tal bienvenidos a reino designer y bienvenidos a un nuevo vídeo de rinoceros el día de hoy vamos a tener el último modelado del año vamos a hacer unas esferitas de navidad para que las puedas imprimir y que puedas adornar tu arbolito este va a ser un ejercicio básico del cero al cien yo le pondría un 15 un 20 tiene alguno que otro comando que no es tan básico pero la mayoría se van a hacer bastante bastante básicos vamos a hacer una esferita pero con esta esfera con esos objetos que vamos a modelar puedes hacer algunas variantes que hay algunas variantes igual le puedes poner aquí bueno tenemos dos inscripciones una puede ser no sé feliz navidad del nombre de tu familia aquí abajo o si estás en tu trabajo el nombre de la empresa el nombre de los empleados aquí abajo o sea puedes decorarla como quieras en esta no le puse porque aquí no había como estar un lugar designado para la tipografía pero vamos a hacer nosotros está pero con esta pues salen las otras aunque vamos a comenzar también los comandos que considere relevantes los voy a poner en la descripción del vídeo ya tienen lo que es un vídeo designado a explicarlos por completo aquí no voy a detener mucho en los comandos vamos a iniciar con una esfera en donde tú quieras y de diámetro le vamos a poner siete unidades si tú quieres sus esferas más grandes o más pequeñas puedes cambiar ese diámetro también vamos a hacer un pequeño cilindro ese cilindro lo vamos a hacer de momento aquí en el centro de la esfera y ahorita lo vamos a mover de hecho en este puede ser vamos a la parte superior de diámetro a este le vamos a dar dos unidades y de altura activamos ambos lados y de altura le vamos a dar un apuntó uno a una unidad está bien ahí está perfecto esto más adelante lo vamos a ir modificando también necesitamos una imagen puedes descargar un patrón de google el que tú quieras por ejemplo hay dos formas de agregarlo nada más descarga una imagen jpg la primera es con el comando background bitmap pero va a estar aquí y estaría aquí no si estás en español es bitmap de fondo le dices place y colocas tu imagen o también puedes venir aquí a picture que está aquí de este lado aquí tengo lo que es mi imagen y la puedo colocar así no nada más tenemos que calcar alguno de patrones yo tengo este de aquí chequen web si quieres esta imagen voy a dejar aquí para que hagas tu screenshot y que puedas hacer exactamente la misma que yo o alguna variante de ahí yo ya lo tengo hecho y lo tengo justamente aquí lo voy a copiar nada más aquí está este de momento lo voy a suprimir porque ya no lo utilizo chécate aquí tengo esto lo vas a literalmente a calcar si te queda más grande o más pequeño vas aquí a transformar y escalar desde mi escuelas que el turismo nada más con que quepa en lo que es tú tú haría trabajar que sería por aquí también por ejemplo este de aquí no se repiten aquí 67 veces pues vamos a hacer una matriz polar desde aquí desde el centro de aquí el número que tú quieras por ejemplo 6 enter 360 tendría yo me repeticiones creo que son aquí 8 no pero de esa manera puedes hacer todos estos patrones que hay ya teniendo esto este de aquí lo voy a ocultar por el momento y vamos a hacer esto vean de hecho de una vez si esto lo voy a ocultar de una vez voy a venir a tipografía vamos a escribir aquí lo que quiéramos lo vamos a hacer en curvas busca la tipografía que a ti te interese aceptamos y no importa si queda muy grande igual ahorita la vamos a ser más chiquita otra forma de escalar es aquí escala 2d y la vamos a hacer más pequeñita no lo vamos a poner por aquí y yo creo que este o si no con ese mira igualmente así como hagamos esto lo puedes hacer en la parte de aquí abajo para colocar más texto ahora todavía no se pone el texto nada más así esta entidad la vamos a proyectar vamos a ver un proyecto aquí eliminar original si hubiera enter aquí parece que no hizo absolutamente nada pero atrás también me pegó mis letras lo que pasa es que atrás están reflejadas y no me sirven entonces estas de aquí no estás de acá no estás de aquí las voy a suprimir las que están hacia atrás y ahorita las las vuelvo a utilizar voy a esconder esta entidad y de esto voy a hacer un parche déjenme ver si con uno solo queda de hecho voy a hacer lo mismo con este genera aquí no voy a hacer dos parches voy a hacer aquí un parche con esto de aquí y voy a hacer un parche con esto de acá un parche un patch como como lo conozcas luego voy a seleccionar la tipografía y voy a venir al trim voy a cortar las partes que no me sirvan para mi letra nada más les doy un clic no saber aquí todas las partes citas que me hagan falta creo que ya no ya ahí voy a cerrar mi comando voy a hacer lo mismo con este voy a activar lo que acá esté ocultado y voy a seleccionar todo esto de aquí todo el patrón que hayas por ahí colocado también lo voy a proyectar aquí repito este comando ya lo explicado y voy a borrarlo de un lado por ejemplo de este al fin ahorita lo voy a reflejar este de aquí lo voy a ocultar también este también voy a seleccionar mi tipografía la voy a ocultar para que no estar de momento y con esto también voy a hacer un parche acepto vean que es ahí tengo o no se han cortado las partes de aquí adentro pero voy a venir aquí a trim y voy a terminar todo lo que esté aquí adentro esta es una de las formas de hacer hay varias formas por si de repente alguien dice a mí se me ocurre es otra forma y creo que es más poder creo que es más rápida puede ser pero a mí se me acaba de ocurrir esta forma de hacerlo también vamos a ir guardando todo en capas porque cuando tú lo quieres imprimir o sea hay muchos filamentos ya para imprimir filamentos que brilla en la oscuridad que tienen brillitos brillantina como lo conozcas es que son acabado mate que es un acabado brillante es realmente ese no sería ningún problema pero cada color que tú quieras que lo vas a guardar una capa diferente ok aquí ya tenemos esto vamos a esta entidad le vamos a dar un offset de una vez este offset both sides le vamos a decir que si a una distancia de déjame ver qué tal se ve de punto 1 vamos a ver qué tal se ve con respecto de mi esfera de punto 1 bien creo que se ve bien ahí está vamos a hacer lo mismo con esto de aquí le voy a dar un offset no importa si unos lados estén hacia un lado y otros hacia otro ya lo explicado muchas veces por qué pero a ambos lados le digo que sí y distancia también de punto 1 me parece que está bien ok ahora esto de aquí simplemente lo puedes copiar con control c control v así como queda seleccionado lo voy a rotar de avenida me rotate desde el centro clic hacia acá y va clic hacia acá y ya tenemos atrás también el feliz navidad y también si quieres obviamente pretender es en la parte de atrás es decir lo podemos hacer un error porque es simétrico no el anterior no porque no es de no es simétrico esto va a ser de aquí no se ve este desde un centro para asegurarme hacia acá ahí está perfecto y ya tenemos el prácticamente lo más difícil vamos a seleccionar este objeto vamos a venir a isolate invertir inversión en height y vamos a venir aquí a un elix el elix está hoy acabo de mover aquí mi elix está aquí el de momento lo vamos a poner donde que no donde quiéramos pero van a ver a qué me refiero voy a activar aquí un en lo poner aquí hacia acá abajo el número de vueltas que quieran yo voy a poner vueltas 3 o giros 3 ok ahí está bien y lo voy a hacer un poquito más pequeño transformada de escalar escalar un b aquí hacia la parte de abajo por ahí está bien y vamos a hacer esto vean lo voy a copiar hacia la parte de abajo lo pueden copiar manualmente por aquí y estos dos elementos voy a apuntar y al apunte y voy a atraer los voy a venir a hacer un pool este es diferente este no es un perdón aquí un con este eliminar original si acepto eso es para que se peguen y ahora aquí voy a hacer un árbol yo creo que si me va a quedar con un árbol déjeme ver al blanco mezcla de arco por si tiene este programa en español quiero unir este con este acepto y voy a hacer lo mismo aquí abajo quiero unir este con este acepto aunque también aquí vamos a generar unas pequeñas líneas de fin a fin y también vamos a generar unas líneas de fin a fin esto es para mayor comodidad al momento de darle volumen puede ser que un barrido por dos carriles carril carril curva y curva de momento es no lo último y aquí nada va a tener un pequeño parche de esto de aquí vamos a ver porque me quedó de esta manera parche esta curva y de esta curva y de estoy aquí ok hago lo mismo que seguramente allí tomó el vector y la arista hago lo mismo de este lado a esto así individual le voy a hacer un pequeño es el offset ambos lados y distancia 0.07 sólidos y acepto y voy a hacer lo mismo con este de aquí lo que sucede es que si yo hago esto unido hay ocasiones que no me reconoce el box sites no lo deja hacer pero de esta manera si me lo deja a realizar sin ningún inconveniente ahí está perfecto esto lo puedo agrupar o puedo hacer una unión booleana realmente unión booleana ya que la hizo está unido y lo voy a cambiar de capa no sea una de color rojo cambiar capa de objeto por ahí puedo activar lo que escondido y lo interesante es que esta entidad no va a no va a estar por encima de la decoración que habíamos colocado ahora está de aquí puedes hacer con este realmente lo que tú quieras por ejemplo voy a rotar la aquí se veía un poco como cuadrada válgame la expresión pero tú lo puedes rotar algo así bien lo puedes rotar hacia el otro lado o puedes hacer esto en las imágenes que les había mostrado desde el render que hice hice una así y luego le había hecho un reflejo lo dicho un mirror desde el centro hacia acá aquí ya depende de cómo quieras tu esferita yo lo voy a dejar como sola y la voy a dejar voy a cambiar yo creo que este de capa lo voy a poner aquí en otra no sé esta que sea de color azul que algo así este de aquí yo creo que creo que está un poco hacia arriba lo voy a mover hacia la parte de abajo vamos a hacer una unión booleana de este elemento y este elemento se va a quedar en la capa de color azul porque fue la primera que elegí luego vamos a hacer una extracción este también lo voy a apuntar voy a poner aquí es extract surface aquí un enter ya que se extrajo la puedo suprimir para que quede hueca obviamente no vamos a imprimir esto es de todo relleno y luego le vamos a dar vamos a poner un offset aquí depende de cuánto quieres colocarlo pero voy a dar un offset hacia la parte de adentro distancia punto 1 puede ser y aquí para que no quede como abierta o algo así podemos generar un pequeño una pequeña cajita vean aquí lo voy a decir ninguna referencia y ahorita la colocó que venga de aquí hacia acá que atraviesa la parte de la boquilla nada más que sea un poquito ancha no queremos que sea muy ancha la vamos a poner en donde debe de ir que me seleccionar la la vamos a mover hacia la parte de arriba vamos a ponerlo por aquí vamos para arriba casi hasta arriba la vamos a poner y con esta podemos hacer una matriz polar no nos será que una matriz polar ahora se activa mis referencias y quiero desde este centro la quiero unas 8 veces en 360 6 veces y tendríamos la parte de aquí arriba ya nada más necesitamos como el ganchito pero este ganchito es bien interesante voy a apuntar aquí otro comando que necesito dejar en la descripción de hecho son dos ok vamos a dibujar aquí cualquier parte desde la parte del centro puede ser y vamos a hacer aquí nuestro ganchito no algo así pero este ganchito lo vamos a poner un poquito para adentro y ya que lo tenemos de esta manera vamos a ver cuánto mide este gancho cómo lo hacemos de hecho aquí hay otro comando este está teniendo muchos más comandos de los que yo imaginaba creo que voy a dejar en la descripción como unos 10 12 comandos este algunos de ellos seguramente ya los conoces pero tal vez algunos otros no o quieres saber un poco más al respecto este voy a venir aquí análisis longitud 4.3 ok vamos a hacer lo siguiente voy a hacer una línea aquí de 4.3 así ok y voy a activar otra capa por ejemplo la negra después voy a venir aquí puede ser con con este con cilindro voy a activar aquí el fin voy a hacer un cilindro muy muy pequeñito vamos a entrelazar es vamos a hacer como un lacito y lo voy a llevar hasta acá a ver creo que tenía la opción de ambos lados pero en esta ocasión no quiero que tenga ambos lados vamos a ver que sea muy pequeñito y que si tenía ambos lados le digo que no y lo llevo a sacar esta entidad que tengo aquí la voy a mover aquí algo así y la voy a copiar voy a copiarla unas tres veces tal vez cuatro y aquí que se toquen nada más los voy a ir esté acomodando perdón que se toquen seleccionó los cuatro y voy a hacer un twist voy a venir aquí tengo aquí mi twist lo voy a hacer desde el fin y para eso aquí debe de haber un centro un fin déjenme ver si no lo puedo venir aquí es aquí es el centro luego voy a venir a donde termina esa línea estoy haciendo aquí un eje que no ver en dónde está debe estar por aquí aquí y luego acá voy a hacer un clic hacia atrás y le voy a hacer esto 1 2 3 4 5 voy a dar como seis vueltas y voy a clickear eso es para que se entrelacen estas entidades de él si quiero más o si quiero menos ahí lo puedo generar como yo quiera voy a seleccionarlo y voy a hacer un link un flow más bien voy a venir aquí a probar por curva que está aquí ya tenido seleccionado esto activo mi comando le digo que quiero cubrir de aquí hacia cualquier cosa que lo haya hecho muy rápido puede ser regresar el vídeo en hacia acá y vean que mi ganchito que voy a tener ahí si lo quieren hacer más ancho está perfecto no creo que si debería ir ahí más ancho debe de medir lo mismo vean ya nada más aquí para finalizar esta entidad lo que tienes que hacer es poner en cada capa por ejemplo dice sabes que yo quiero es que esta entidad la quiero es no sé de color verde poner una capa de color verde para que quien te la imprima ya sepa de qué colores no dir que de hecho él te va a mostrar varios este varios filamentos pero si deben de ir por color o sea no necesariamente este que está en la capa azul va a quedar de color azul pero si debe de ir en una capa diferente porque se imprime por por capa no y por último vean déjame ver vamos a hacer esto vamos a seleccionar todo y como garantizamos que esto es un modelado perfecto de este no voy a estar renderizado a menos de que más adelante me digan oye cómo puedo hacer el render o para cualquier cosa pero es que lo voy a hacer pero no veo la necesidad aquí porque esto es para impresión este ya que tengo seleccionado todo esto como nos como nos cercioramos de que esto está perfectamente modelado venimos a análisis tenemos aquí a show edges o sea un hecho y me debe decir no hay que ejes por ejemplo aquí dice dos mil noventa y seis bordes en total esos por los vectores que genere todo lo trazado pero ningún borde desnudo si esto dijera un borde dos bordes algo hiciste mal ya iré explicando más adelante en algunos casos explicado por qué es esto pero si dice ningún borde desnudo ya puedes ir a imprimir simplemente tienes que seleccionar esto archivo exportar selección buscas una ruta y lo guardas como rino 05 rino 05 es bastante estándar para que te lo lea cualquier impresora o también que generalmente donde imprimen tiene el rino y para que no vayas tú por ejemplo con la versión 7 y ellos no lo puedan abrir porque tienen las 6 o las 5 llévalo como el rino 5 también lo puedes guardar como un iges que está aquí como un obj o como un stl que es estereolitografía stl que está aquí no cualquiera de las opciones está bastante bien y bueno así de sencillo fue crear esta esferita aquí tendríamos ya nuestra esferita navideña recuerda que puedes hacer algunas variantes con lo que es este toda la parte de aquí de la decoración o si quieres más pequeñitas estas partes blancas pero que se repitan más se puedes hacer ahí bastantes estas ecuaciones puedes hacer más grueso lo que es el ganchito para colgarla puedes poner o sea personalizarla todavía más y bueno pues hasta aquí los que es el vídeo espero que te haya gustado si fue así regálame tu like suscríbete al canal activa la campanita eso me ayuda pero bastante recuerda que todos los comandos que fuimos utilizando están en descripción y nos vemos en la próxima hasta luego un saludo